en la telenovela eternamente amándonos en imágenes del avance las autoridades informan de cómo existió un intento por quedar enfrente de un coche ignacio luego de salir de la cárcel y tras la confesión de irma que la llevaría a pasar mucho tiempo en una condena pero aún no sabemos si vivirá o no ignacio más adelante martina confronta a fernando cuando al parecer protege a imelda cuando la vemos detrás de él y fernando dice que es causado por excluirlo a él de la familia justo ahí imelda agita su cabeza aceptando todo lo que dice fernando lo que me lleva a preguntar cómo lo convenció y parece que fue con el discurso de víctima para cambiarle el corazón finalmente tenemos a luis y andrea discutiendo el cómo él está todavía enamorado de paula y también rogelio conociendo semejante verdad por ese motivo andrea continuaría con sus planes de seguir con luis pues déjenme en un comentario nos vemos en el próximo vídeo